Estos son los tipos de varilla de dirección que trabajamos. Primer caso, metálica de hierro con una medida única, 245 milímetros de extremo a extremo sin contar las rótulas. Estas varillas son de 8 milímetros de acero, traen rosca izquierda y rosca derecha. Las roscas son macho, en los dos casos traen contras tuercas cónicas, en esta te das cuenta porque tiene una marquita, la marquita es la izquierda, la que no tiene marca es derecha. 245 milímetros de acero, medida única. Vamos a las hexagonales o redondas. En los dos casos lleva rótula macho, a diferencia de la otra que es rótula hembra. Estas traen tuercas comunes. La tuerca izquierda, te das cuenta, porque es gris. Estas dos vienen diferentes largos, vienen lo más chico, 210 milímetros, hasta 300 milímetros de largo. El hexagonal es de 12,7 y la varilla esta lo mismo, 12,7. La redonda trae muescas para agarrarla, contra el hexagonal que no trae nada. En los dos casos la rosca es interior, izquierda y derecha.